Saludos, mi nombre es Yvelkis Montalvo y tengo el privilegio de trabajar para el consorcio HEDS por más de 15 años y ser testigo de su crecimiento no solamente en servicios, sino también en membresía. ¿Pero qué es HEDS? HEDS son las siglas en inglés del Hispanic Educational Technology Services y somos el primer consorcio bilingüe dedicado a servir las necesidades de educación superior de las comunidades hispanas en Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica. Fundado en el año 1993, nuestra misión es promover, apoyar y aumentar las capacidades de nuestras instituciones miembros de manera que amplíen las oportunidades de éxito de los estudiantes hispanos en la educación superior. Actualmente, HEDS cuenta con 46 instituciones de educación superior afiliadas en Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica y con socios o aliados corporativos. La Junta de Directores de HEDS son los presidentes de estas instituciones afiliadas o su representante designado en la Junta. Entre los servicios que HEDS ofrece a estudiantes, facultad, personal y público en general, se destacan adiestramientos presenciales y en línea, eventos educativos, como es el caso de nuestra conferencia llamada Best Practices Showcase, que se celebra anualmente. También tenemos publicaciones que incluyen una revista arbitrada por pares llamada HEDS Online Journal, que se publica cada semestre con artículos científicos relacionados a la integración de la educación superior y las mejores prácticas con temas como retención y avalúo. En nuestra plaza virtual, localizada en virtualplaza.org, encontrarás acceso a servicios como bases de datos para búsqueda de empleos, internados y becas, simuladores de entrevistas en inglés, práctica de más de 200 exámenes estandarizados, como es el caso del GRE, el NCLEX para enfermería, el ELSAT para la Escuela de Leyes y los libros electrónicos para que puedas prepararte para estos exámenes, entre muchos otros servicios para estudiantes, facultad y administradores. Mi rol en la organización va desde coordinar los adiestramientos, los eventos educativos y las reuniones de la Junta que se celebran dos veces al año. También manejo el presupuesto y la parte administrativa con la ayuda del ayudante ejecutiva, la señora Yelisa Castro, pero sobre todo visito nuestras instituciones miembros para promover los servicios e invitar a otras instituciones y organizaciones a formar parte de nuestra gran familia. Nuestra oficina está localizada en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano en CUPAY y para información adicional o para coordinar una visita a tu institución, puedes llamarnos al 787-250-1912, la extensión 2373 o enviarnos un correo electrónico a info.heds.org. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales a través de nuestras cuentas en Twitter, Facebook, Pinterest y LinkedIn y a que visites nuestro repositorio de videos en el canal de YouTube bajo HEDS-ORG donde encontrarás videos de nuestros eventos y también de nuestros servicios. Para nosotros va a ser un placer poder servirte y gracias por tu interés. ¡Gracias!